El sábado, bueno, el fuego se inicia el sábado a la noche, alrededor de las 3 de la mañana. Estaba mi nene más chico, tiene 13 años, con mi madre. Yo no estaba en ese momento, me había salido a comer con unos amigos. Y pasé justo a comprar y vi la llama, bajé, vine corriendo. Ya mi nene más chico había sacado a la perrita y a mi mamá, ella se quemó el brazo. Y se inició el fuego en la habitación de este lado, que es la habitación de mi hijo. Y bueno, ya no pudimos hacer más nada, llamó a los bomberos. Y bueno, se inició, vinieron los vecinos, los vecinos de allá se tuvieron que salir afuera, porque se estaban asfixiando, si no despertaban los perros también, no la contaban. Y se inició, se prendió fuego todo. Llegaron los bomberos, gracias a Dios llegaron rápido, tardaron menos de 10 minutos en llegar. Vino una dotación, vinieron 4 dotaciones, y una de Merlos Gómez, porque no lo podían apagar. Y se incendió toda la casa y perdí prácticamente todo. La gente muy solidaria, se hizo una página donde me enviaron dinero, me enviaron ropa. Lo que tengo puesto es lo que me mandaron. A mi nene le compraron una mochila y todos los útiles para que siga estudiando. Mi nene no estaba, estaba en la novia, pero también lo llamé, vino enseguida. Y bueno, después vino la ambulancia, tuve que agarrar a mi mamá, llevarla con la ambulancia. Y ahora está en la casa de mi hermana. Él está en la casa de su novia y más chico, está en la casa de mi prima. Y bueno, ayer lo traje porque quiere estar conmigo, tiene 13 años. Y estoy acá, gracias a Dios mi prima me está dando un lugar para quedarme. Y vinieron del municipio, me dijeron que me iban a traer las cosas de materiales. Y hoy iba a venir una cuadrilla, pero bueno, como el día no está ayudando mucho tampoco, no sé si van a venir. Y agradezco a todos lo que están haciendo por mí, por mis hijos. Y es un momento muy difícil. No tengo palabras, solamente hay que decir gracias y sé que voy a salir adelante. Porque gracias a Dios soy una persona fuerte y tengo un apoyo muy grande de todos. De mis amigos, de mi familia, de los vecinos. Y espero poder solucionar esto. Vino un arquitecto y me dijo que la casa no se puede habitar más. Por el tema del humo y las paredes se explotaron, se quebraron. Y bueno, tengo que tirar todo abajo. Así que espero la ayuda del municipio que me dijo que me iba a ayudar y a derrumbar todo y sacar todo con camiones. Y bueno, lo único que tengo palabras es decir que agradezco a todos los que me ayudan. Y darle para adelante. No tengo más palabras que decir gracias a todos. Por todo. ¿Un nene de 13 años ayudando a sacar a tu mamá? ¿Se quemó el brazo? ¿Cómo está él? Él se encuentra bien. En las quemaduras y en las ampollas que le salieron. Porque mi mamá es una mujer grande. Toma medicación a la noche para dormir. Y bueno, él la despertó. Sacó la perrita que la revolvió para acá. Y la sacó mi mamá. Y ya mi primo y mi sobrino estaban acá. Y yo quise agarrar la moto que le compré a él con mi mamá con un gran esfuerzo para que él pueda trabajar. Y bueno, esa se destruyó toda. Se prendió fuego toda. El taller que tenía yo que hacía muebles. Eso para vender. Y también las changas que hago. Se me quemó todo también. ¿Tu mamá también realiza trabajos aquí? Claro, mi madre tiene el taller acá de costura. Que cocía para todos los vecinos. También se le prendió fuego todo. Las máquinas, todo. Así que... Ella está en la casa de mi hermana y se va a quedar ahí. A vivir ahí. Hasta que yo pueda hacer alguna habitación. Algo para poder traerla conmigo de vuelta. Y se sienta mejor. Ahora hoy en día la están conteniendo bastante. Se levanta llorando. Es fuerte igual, pero... Es una situación que no se lo deseo a nadie. En verdad no se lo deseo a nadie. Quienes quieran colaborar con ustedes, ¿cómo pueden hacer? ¿Algún teléfono de contacto, red social y demás? Para que puedan donar ropa, elementos para la construcción y demás. Sí, mirá, lo hicieron viral. Unos chicos, los amigos de él, vinieron e hicieron una página. Imagínate, que ahí aparece mi nombre, mi dirección, el que quiere ayudar. Está mi CBU ahí. Aquellos que quieran colaborar con ustedes, tienen una cuenta abierta en Mercado Pago. ¿Cuál es el alias? El alias es de mi papá y es pedro.798.nube.mp. El que quiera ayudar y darnos algo y contactarnos, ahí está el alias. Gracias.